Este 2021 que entre el COVID, la economía y el cambio climático no nos permite darnos el lujo de bajar la guardia, boxísticamente nos está deparando un fin de año a toda orquesta, fundamentalmente en la categoría ligero, donde en apenas tres semanas se produce una reestructuración de valores que obliga a reevaluar a sus principales figuras. Comencemos por el shock que significó la victoria del australiano Cambosos sobre el supuestamente invencible Teófimo López. Más allá del disparate de Teo, de protestar el resultado, porque según él había ganado 10 de los 12 rounds y de la aún más descabellada opinión del padre diciendo que ganó todos los rounds. Bueno, es curioso las excusas que surgen. Después de las peleas, muchas veces los perdedores buscan justificar la derrota. Pero aquí, bueno, aquí surge curiosa versión de un problema pulmonar que habría afectado a López y hasta lo podría haber dejado al borde de la muerte. La noticia originada en Nueva York, pero que no encontró eco en las publicaciones especializadas, llamó la atención porque la divulgó una doctora de la Comisión de Boxeano y Orquín, haciendo referencia al paso de Teófilo por un hospital de la ciudad después de la pelea. Y también al disgusto del boxeador porque consideró que lo atendía mal, súbitamente se fue a buscar atención por otro lado. Y otros detalles que llamaron muchísimo la atención. Todo muy misterioso. La única verdad, por de pronto, es que George Camboso le dio una lección y, como para capitalizar la súbita fama, el australiano estuvo presente una semana después de ese gran triunfo en la pelea de Heide contra Jojo Díaz, la del sábado, en Las Vegas. Esa pelea era fácil vaticinar a Henry como favorito, no solo por sus condiciones o su campaña de invicto, sino también porque su oponente, Jojo Díaz, realmente está fuera de su mejor medio en las 135 libras, viene de la categoría más baja. Y todo pese a la distinción que significaba entrar al rey como campeón interino tras esa inesperada victoria que logró sobre Javier Fortuna. En honor a Jojo Díaz, cabe remarcar su agresividad. Esa agresividad que se puso muy de manifiesto en el cuarto y quinto round, donde fue un toque de alarma el que presentó con la peligrosa proyección de su izquierda. Pero allí salió a renunciar la fortaleza de Henry. Aguantó el temporal y retomó el control. Rápidas combinaciones, desplazamiento más confiado. Y ese toco y me voy, que neutralizó los ataques, de verdad, salió, que de cualquier manera siguió buscando el golpe del locao, el golpe que pudiera dar vuelta un resultado que parecía inevitable. Haciendo caso a su esquina, Díaz salió con todo en el último round. Y se llevó por delante a Henry. Henry. Pero, lamentablemente, la energía le duró a Jojo solo un par de minutos. Tiró bombazos mientras pudo. Y al final ganó el round, pero no volteó. Perdió la pelea. Sin atenuantes. Henry fue merecido vencedor. Continúa invicto. Retuvo su título del consejo. Y, arreglón seguido, se mostró dispuesto a ponerlo en juego para unificar la división de las 135 libras. Cara a cara, Camposso lo invitó a hacer la pelea en Australia. Después de todo, recordemos que Camposso tiene en su poder los cinturones que le arrebató a Teófimo López, el de la Asociación Mundial, el de la Federación Internacional y el de la Organización Mundial de Boxeo. Y Henry, yo creo que tendría que elevar su nivel con respecto a lo que mostró contra Jojo Díaz. Eso sí pretende ganar el patio ajero. El sábado de Las Vegas pasamos al domingo en Los Ángeles. Y allí estuvo, de nuevo, como espectador, con sus ya notorios lentes, George Camposso, para ver a otro de sus potenciales rivales, el protegido de Mayweather, de Arbonta Davis. Bueno, mucha atracción en esta pelea, ese empujón, el pesaje, todavía ha calentado bastante el ambiente. Ahora bien, antes de ocuparme, el combate, yo creo que vale la pena que me refiera un poco a los que precedieron al programa del Staple Center. El zurdo Eduardo Ramírez le ganó en forma amplia al colombiano Miguel Marriaga. Pega bien con las dos manos cuando encuentra la distancia y mantiene el ritmo. Mientras puede mantener ritmo. Digo esto porque derrotó Omar de Aga, que mostró algunos vestigios de sus mejores tiempos, pero ya parece estar en baja. Y pese a eso, el mexicano, pese a ser superior, pese a moverse bien, se quedó sin aire sobre el final. Me parece que deberá mejorar su estado físico si pretende distinguirse entre los superplumas y hacerlo a 12 rounds. Esta pelea pues simplemente a 10. Y en una eliminatoria peso midiano del Consejo Mundial también vimos al dominicano afincado en Estados Unidos, Carlos Adames. Batalló con alma y vida contra el ruso radicado en Brooklyn, también en Estados Unidos, Sergei de Nidyanchenko. Se tiraron con todo, incluido por sejeos duros, los clics y otras menudencias y al final se llevó la victoria a Adames por decisión mayoritaria. Recordemos, Adames tenía una derrota contra Taiseira, la única de su récord, pero había sido el mediano junior. Ahora está batallando en la categoría mediano. Y la pelea hacia el difundo, bueno, llamarla coestelar, como dijeron, de la velada, creo que una exageración, no era para tanto. El muy promocionado Sebastián Fundora enfrentó al español Sergio García. Era una eliminatoria de los super welters del Consejo Mundial. con varias estrellas de la NBA en el ringside, identificados indudablemente con el metro noventa de altura de fundora que, bueno, clasificaría para jugador de básquet. Buena movida publicitaria tener a los hombres de la NBA. Pero quienes tanta propaganda previa le hicieron a la torre, tendrían que haber puesto más atención además a los antecedentes de García, que en el primer round le aguantó a pie firme un potente directo de izquierda y de allí en más se dio cuenta que Fundora no era tan temible como lo pintaba. Más aún, contrariamente a lo que parecía indicar la gran diferencia de altura, el español no se concentró en el cuerpo del rival estando digamos más cerca, sino que fue hacia arriba y no tuvo problemas en llegar repetidamente con golpes a la cabeza. Puso más ofensiva, puso más empeño, caminó el ring mejor. Recién en el cuarto round Fundora pareció encontrar el camino para sus largos brazos y creo que extendió bien la reacción también a Quito round, lo hizo prolijamente, pero de allí en más se alternaron en el dominio y la lucha fue perdiendo intensidad y para mí en el balance García mantenía una leve ventaja que Fundora intentó dejar de lado buscando el locao en el décimo primer round, pero no tuvo éxito y en el último fue en cambio Sergio García quien cerró bien poniéndole énfasis a su labor. Sin embargo, los jurados parecen que vieron otra pelea. Discreto hasta entendible Tom Carusone que vio ganar a Fundora apenas por dos puntos bueno, ahí estamos, pero decididamente inaceptables, más bien diría vergonzosas, las tarjetas de Rochín 117 a 111 y Moret peor todavía 118 a 110, es decir que Moret solo vio ganar a García dos rounds, por favor. las tarjetas se presumía que no sería el centro de discusión en la pelea principal, las apuestas señalaban favoritos 12 a 1 a Gervonta Davis, sus 25 victorias, 24 de ellas por una vía rápida apoyaban tal perspectiva, eso no era algo que le preocupara a Isaac Cruz, tranquilo como agua de tanque, ni siquiera reaccionando a la tonta bramuconara del pesaje por parte de Davis, el pitbull arrancó el combate haciendo honor a su apodo. Recién saliendo de la sorpresa en la segunda vuelta, Gervonta se lo hició con veloces réplicas dejando mal parado al mexicano, pero ahí estuvo el pitbull que campeó, marcó con un tremendo volado en ese ramo. Se ocurrieron las vueltas y Davis se dio cuenta que la idea de noquear a Cruz temprano nada tenía que ver con la realidad. Su oponente no le dio tregua. Aún en los momentos en que el estadounidense ponía todo su vigor en el lanzamiento de la temible izquierda no podía hacer retroceder a un rival que parecía más difícil de partir que a una roca. No por nada terminó Genni con la mano izquierda lesionada. Admirable Cruz no solo por la capacidad de asimilar impactos duros, también admirable por la persistencia de sus ataques, a veces pasando de largo casi ridículamente esquivado por un torero con gran estilo pero siempre rearmando la ofensiva hasta poder conectar. Parecía mentira de que este hombre a quien pocos creían capaz de frenar a Davis le daba combate, le daba batalla en cada mano a mano hasta el punto que obligaba a Davis a utilizar maniobras antirreglamentarias como la de bajarle la cabeza con un puño pegarle con el otro castigarlo de cualquier manera ilegal la nuca como fuera forcejeando hasta empujarlo dejándolo sentado en el ring justamente este Davis que antes del combate llegó a acusar a Cruz de ser un boxeador sucio fue quien empleó recursos tan cuestionables el referí le llamó la atención en tres oportunidades por esas tácticas pero se abstuvo de descontarle puntos al margen de esta crítica hay que reconocer que Davis mostró en muchos pasajes del encuentro su excelente grima y esa impresionante capacidad para el contragolpe muy difícil pararlo con la velocidad que lo lanza pero lo concreto es que cuando llegaron los llamados round de campeonato se agrandó la figura de Cruz espectacular en el décimo despachando un magnífico derechazo en el penúltimo mientras el público mexicano ya gritaba a coro si se puede si se puede aliento que corroboró lo hecho por Cruz en el último capítulo para delirio de sus fanáticos el brillo técnico la potencia de Gerbón Dan Davis tuvieron dignas contraparte en la presión constante del pitbull y la recompensa podía estar en las tarjetas pero estaba en los papeles la posibilidad de un fallo localista como diríamos de inclinarse por el caballo del comisario para usar la clásica frase en el cabo Davis es hombre de Mayweather de Premier Boxing Champion y por extensión del poderoso Al Heimond que era el promotor de la pelea las tarjetas respondieron a esas sospechas podría ser respetada la de 115 a 113 en un combate tan disputado pero huelen mal las otras dos de 116 a 112 a favor de Gerbonta Isaac Cruz merecía por lo menos un empate eso sí al margen de la derrota y fijaron las tarjetas con su actuación del domingo yo creo que Cruz se ha ganado el respeto y el derecho a entrar en esta tremenda puja de los pesos ligeros agrega su nombre a los decambosos Henry Davis y Teófimo si es que Teófimo se recupera y se olvida de su intención de subir a la 140 y por supuesto a Lomachenko si logra el ucraniano una victoria contundente sobre Kobe el próximo sábado a Lomachenko y a Lomachenko